En su último día de mandato, el expresidente de Brasil, Michel Temer, firmó el cierre de 180 medios comunitarios sin ánimo de lucro. La medida fue aplaudida por la patronal de medios privados, la Asociación Brasileña de Radio y Televisión y por el presidente entrante, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Nada que haya sido noticia internacional. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investiga al gobierno de España por trato discriminatorio contra las televisiones comunitarias. Exigencias inalcanzables para ellas, como una garantía provisional de varios millones de euros, hacen que las licencias sean siempre adjudicadas a los consorcios privados. Nada que tampoco haya sido noticia. Por el contrario, sí ha sido noticia en la prensa global que en Venezuela, en cinco años, han cerrado 115 medios de comunicación. Cables y notas mencionan como causa directa la situación económica del país, sometido, recordemos, a sanciones y a un bloqueo financiero internacional. Nada que impida que esos mismos textos relacionen la desaparición de medios con una supuesta censura gubernamental. Es curioso, porque en el Estado español, durante la crisis económica de finales de la década pasada, se cerraron 375 medios. 12.000 periodistas se quedaron sin trabajo. ¿Recuerdan que alguna noticia, tertulia, reportaje o artículo de opinión relacionara aquello con la censura? Por cierto, ¿saben en qué lugar están más protegidos y apoyados con leyes y presupuesto público los medios sociales y comunitarios? En Brasil, España o Venezuela. Piensen, piensen y relacionen.